NOS HEMOS CONTAGIADO, NOS HEMOS PERDIDO Y LA HUMANIDAD AVANZA SIN PREMURA CON SU PENSAR AUTODESTRUCTIVO NOS HEMOS CONTAGIADO, NOS HEMOS PERDIDO Y LA HUMANIDAD AVANZA SIN PREMURA CON SU PENSAR AUTODESTRUCTIVO EN NUESTRA HISTORIA TODO ESTÁ ESCRITO LA DESINFORMACIÓN TE MANTIENE SUMISO NO QUIEREN QUE PIENSES MENOS QUE TU SIENTAS MIENTRAS MÁS TE MIENTE MÁS ENFINA LA CUESTA HAY QUIENES NO SABEN DIFERENCIAR ENTRE BRINDAR AYUDA Y JUGAR CON NECESIDAD MIENTRAS SE AGUTA EL TIEMPO PARA EL JUICIO FINAL HAY QUE APRENDER PARA PODER RECAPACITAR GUERRA EN EL NORTE Y GUERRA EN EL SUR GUERRA EN EL ESTE Y GUERRA EN EL OESTE GUANA NA 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 PERSIGUIENDO AMBICIONES CUESTE LO QUE CUESTE NOS HEMOS CONTAGIADO NOS HEMOS PERDIDO Y LA HUMANIDAD Y La HUMANIDAD Y la HUMANIDAD Y AVANZA SIN PREMURA CON SU PENSAR AUTODESTRUCTIVO NOS HEMOS CONTAGIADO NOS HEMOS PERDIDO NOS HEMOS PERDIDO Y LA HUMANIDAD Y AY AVANZA SIN PREMURA CON SU PENSAR AUTODESTRULTIVO HEMOS DEVASTADO TODO A NUESTRO ALREDEDROR Se escuchan los llantos de animales en la selva Todo se encuentra peor si no actuamos juntos No habrá nadie quien nadie quien lo resuelva Armas biológicas y deforestaciones Que haya una pandemia es consecuencia de nuestras acciones Es momento de recapacitar De aprender a respetar a la naturaleza Pues esta vida es dura y se suele acabar En un parpadear 21 gramos es lo que pesa